Polsito de Dios cuando sale Y un blin-blineo que hace que pide el detector de metales El terror de la chale Es un blunt y botella y se van todos los males Cayó la noche La nena me dijo que en los 12 pues la puse a fumar Y la prefiero a Billion que tire en un par Quiere repetir la noche de la cabela original Con ese flow, 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 flow Más ir a buscar, nada más salir del show Esta noche voy a hacerte al ritmo y you know Pero tú sabes, tesoro bebé, que lo nuestro ya lleva unos cuantos meses Y sin que nada, ya se entere También lo hemos hecho unas cuantas veces No está giro y ya quiero que regrese A mi habitación Dale en frente y pasemos a la acción Tú y yo y una botella de ron Party Rock is in the house tonight Everybody just have a good time And we gon' make you lose your mind Everybody just have a good time Party Rock is in the house tonight Everybody just have a good time And we gon' make you lose your mind Yeah We just wanna take it Shake that Shake that Shake that Shake that Esos tiempos que me la alcanzo aquí pensando Esos tiempos que me la alcanzo aquí pensando Sí, sí, es lo único que te di La última vez que te di Te confieso que me la paso aquí pensando En mi mente tengo un cuerpo Pensando en el día en que en ese poquito hice mi debut No te voy a mentir como mi tibú Lo único que me pone bella, ¿cuáres tú? Y mejor mente te borre, borre Contigo es que el negro siempre se corre Sabes que después te llamas y mejor no te sorres Que yo me la paso pensando en ti Y es lo único que te di La última vez que te lo metí Dime, te creo, ya me acuerdo de tus lunares Y te tatuaje Y lo rica que te descontraje Te veo toda la noche Esperando tu mensaje Con el fin para llegarle Con el fin un paso tarde Se fue que fue bueno No te tardes Ya ni con la pescaría Que tú comparte Y me tienes pensado Sí, es lo rica que te di Y la vez que te ves Lo sé Serás Porque quiero en el camino que sea Estas cosas de la vida Seguimos ¡Gracias! ¡Gracias!